¡Valentía! 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 ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Qué curioso! ¡Justo lo que acaba de pasar! ¿Qué? ¿Quieres que lo vaya a ejemplificar? ¡Sí! Le dicen valentía y yo decidí empezar Soy valiente, por algo he decidido comenzar ¡Vale! No es valiente cuando cierra los párpados ¿Le quieren decir valiente? Creo que a Dave Bárbaro Oye, tú tienes dimensiones Yo te asusto, es por gusto, vengo con esos dragones Vienes con los dragones, pero yo aquí yo soy valiente Porque la verdad, manito, que yo me vuelvo más fuerte Dices que eres valiente y que tú eres hombre Pero cuando llega alguien más grande, que tú siempre te escobes ¡Oye, loco! Una cosa es ser valiente Pero valentía y osadía son dos cosas diferentes Oye, tú no eres valiente por ver Dave el Bárbaro Yo soy valiente, trae al demonio y no cierro ni un párpado No cierran ni un párpado como todos los planes Pero señor G, pa' mí que son de los fanes Oye, yo te veo a ti y cambio los canales No tienes valentía, no veo alegría Y tú, bueno, ya te sales Que no cierran ni un párpado es lo que dices ¡Ah! Tú mismo te contradicen ¡Dale! ¡Te cagó! ¡Te cagó! ¡Porque cuando le hice así el pata se asustó! ¡Dale! Sí, el pata se asustó Porque te quise dar gusto Para luego el disgusto darte yo Después de ser valiente contra un niño Pero tranquilo, la valentía se aprende Y yo te la enseño con cariño Sigue Tú estás en audiciones Con tu ex veías corazón valiente Después pasión de gavilanes En las improvisaciones Tú no tienes opciones Yo igual a Rimo ¿Ves cómo es el freestyle en las menciones? ¡Última! Esas son las menciones Se trata de ser valiente Y esto que te pasa pa' mí Tú eres indigente ¡Ah! Que yo soy niño Compadre Pero el niño ahora se convierte en alguien grande ¡Che! ¡Tiempo! ¡Vamos a la batalla! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Última, octava! ¡Venedita! ¡Cuenta de tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa, señor! ¡Venado, loco! ¡Venado, loco!